Quiero que seas mía y nunca de nadie, baby Si llegué a tu vida fue para quedarme, tú sabes Un amor verdadero nunca se comparte Prometo darte todo y que nada te falte Me enamoré de ti, de tu figura, de tu cara Ya no sé qué hacer, me voy a enloquecer Dime si sigo aquí, si entrego todo lo que tengo O me voy de aquí y te quedas sin mí Me enamoré de ti, no sé si tú de mí Dime si sigo aquí, luchando para ver si algo te hago sentir Contéstame el teléfono, mami no digas que no Mira que estoy solo y que te extraño en mi habitación Yo sé que todavía escucho esa aventura Y lo que siento por ti no es ninguna obsesión Oye mami, espérame en la puerta Que voy a recogerte, espero que te he dispuesta Oye mami, espérame en la puerta Que vine a recogerte, dime que te cuesta Me enamoré de ti, de tu figura, de tu cara Ya no sé qué hacer, me voy a enloquecer Dime si sigo aquí, si entrego todo lo que tengo O me voy de aquí y te quedas sin mí Me enamoré de ti, no sé si tú de mí Dime si sigo aquí, luchando para ver si algo te hago sentir Quiero que sea mía y nunca de nadie Baby, si llegué a tu vida fue para quedarme Tú sabes Un amor verdadero nunca se comparte Prometo darte todo y que nada te falte Me enamoré de ti, de tu figura, de tu cara Ya no sé qué hacer, me voy a enloquecer Dime si sigo aquí, si entrego todo lo que tengo O me voy de aquí y te quedas sin mí Me enamoré de ti, mamacita No sé si tú de mí Escucha Dime si sigo aquí, si entrego todo lo que tengo Luchando para ver si algo te hago sentir Mua Ese cuerpo natural hace que pierdas la cabeza Tu carita angelical hace que de ti me enamoré Estudias y trabajas, tú eres toda una princesa Estás en otra nota y eso es lo que a mí me interesa Ya sé comentar que tú eres la sensación Y en el bloque donde se quieren hablar Tú a nadie le dicen na' Yo llegaré donde me dejes Lo intentaré, te conquistaré Te lo voy a demostrar Te lo voy a demostrar Soy diferente a los demás Facts Donde tú estés llegaré Llegaré A ese lugar Y te voy a amar Yo te voy a amar Sabes que estoy puesto pa' ti A ti Ven a mi baby A mi A mi Te haré feliz Yo te haré feliz Yeah Ese cuerpo natural hace que pierdas la cabeza Hace que pierdas la cabeza Hace que pierdas la cabeza Tu carita angelical hace que de ti me enamoré Hace que de ti me enamoré Hace que de ti me enamoré Estudias y trabajas, tú eres toda una princesa Estás en otra nota y eso es lo que a mí me interesa Lo que a mí me interesa Usé la ley de la atracción para atraerte a mí Definitivamente sé que eres para mí Mi tiempo y energía te la dedico a ti Mujeres me persiguen pero solo estoy pa' ti Regálame una noche más Permíteme adorarte y darte duro más Tú siempre tan bonita y tan especial Siempre huele rico Chanel, gane el día Del barrio ella es la sensación Su sencillez es lo que llama mi atención Cuando camina todos vuelven a mirar La diva tiene un flow muy espectacular Ese cuerpo natural hace que pierdas la cabeza Tenny tenny ten Mira este pop pop pony muévelo lento, 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 lento Mira este pop pop pony puro flow cabrón, 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 cabrón Cabrón, cabrón Cabrón, cabrón, cabrón Ciego por el piso con mi boom pa' que tú le hagas zoom Baby I'm done see you so so cool Prende la vela se rodilla y le ora le dije a que mate antes de la hora Mira, mira, mira este pop pop body, yeah Mira, mira, mira todo este pop pop body, yeah Ya a ver si tú sabes como yo te dejo si me da el Uber Baby I'm done суд Dámelo damelo 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 Dámelo damelo 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 Si tú me vas a ver siento gallita y ta y ta y ta Te llego calladita y mojadita y ta y ta y ta Mira ese pop pop pony muévelo lento, 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 lento Mira ese pop, pop, pony, puro flow, cabrón, 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 cabrón Mira ese pop, 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 pop Mira ese pop, 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 pop Mira ese pop, pop, pony, puro flow, cabrón, 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 cabrón Ey, tú, mira, mira, muévelo, muévelo bien lento ya Ay, sí, te fascina, y aunque te duela yo lo muevo bien, cabrón Mira ese pop, pop, pony, muévelo lento, 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 lento Mira ese pop, pop, pony, puro flow, cabrón, 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 cabrón Mira ese pop, 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 pop Mira ese pop, 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 pop Mira ese pop